Muy buenas tardes, Adrián. Pues mira, nos encontramos en el Centro Documental José Luis Cano, donde está expuesta desde el pasado 31 de mayo una exposición muy, muy interesante, que además todavía quienes no se hayan acercado a verla tienen todavía ocasión de hacerlo, porque va a permanecer hasta el viernes de Farolillo, ya la van a aumentar normal, por lo menos durante toda la feria, ¿no? Bueno, tenemos por aquí al responsable de ofrecer las visitas guiadas, bueno, que en definitiva son unas charlas sobre el contenido de la exposición que organiza la Asociación Memoria de Algeciras. Esta exposición sobre 100 años, un periodo de 100 años de la Feria Real, desde 1850 a 1950, y desde 1850 que fue la primera Feria de Algeciras. Ahora, ¿cómo se celebró esa primera Feria de Algeciras en ese año? Porque siempre se ha dicho que la Feria Real, bueno, pues que tiene sus gérmenes, la Feria del Ganado, pero ya en ese 1850 había una feria similar a lo que tenemos hoy o algo parecido, o se limitaba la Feria del Ganado. Hasta el 1850 no hubo nada, y en el 1850, debido a una cédula real que emitió la reina Isabel II, autorizó el que se configurara la Feria de Algeciras, como tal Feria Real, porque fue una cédula real la que lo autorizó. Y eminentemente era una feria de ganado, de ganado, todo giraba alrededor de la Feria de Ganado, y las distintas actividades lúdicas que aparecieron, todo era como complemento de la Feria de Ganado. Al principio todo estaba centrado en la Feria de Ganado, allí en la zona donde ahora mismo podríamos ubicar la barriada de la Reconquista, los primeros años, hasta que después fue cogiendo un poco de cuerpo el de la festividad paralela. Las casetas, las corridas de toros, y ya en el año 1869 se vino a lo que era el Paseo del Calvario. O sea que hasta 18 años más tarde no apareció la Feria en el Paseo del Calvario. El Paseo del Calvario que sería la avenida Blas Infante. La paralela, digamos, porque en medio del Paseo del Calvario y lo que ahora es Blas Infante, quedarían ubicados en aquella época el Pabellón Municipal, más tarde el Casino Cinema, o sea que a la derecha de eso, por donde ahora mismo está ubicado el Ambulatorio Menéndez de Tolosa, esa vertical hacia arriba, hasta llegar a lo que era la Perseverancia, era el Paseo del Calvario. Y ahí ya sí que podía tomar la Feria una forma más parecida a lo que conocemos hoy en ese Parque Feria. Ya aparecieron algunas casetas. Bueno, al principio era una caseta municipal, de las más legendarias de todas, la de los Juncales, no apareció hasta el año 1920 y tanto, o sea que inicialmente las casetas eran una cosa bastante desconocida. ¿Cuándo empiezas a tener, por ejemplo, portada la Feria? ¿Cómo también empieza a convertirse en una auténtica tradición en la Feria Real, al contar con esa portada de Feria, no? Muy claro, no lo tenemos exactamente, pero yo sospecho que está rondando ya el 1900, lo que son portadas, portadas, yo creo que rondando el 1900. Porque aquí tenemos una foto, además, que es muy representativa de la Feria, con esa portada de Feria. ¿Esta foto dónde es exactamente? Esto ya es en 1948. ¿Y es en qué ubicación? En el Paseo del Calvario. Sigue siendo el Paseo del Calvario. ¿Cuándo se traslada al Parque Feria? El Paseo del Calvario, hay otra etapa intermedia. En el Paseo del Calvario estuvo hasta el 1956 y desde el 57 al 1966, estuvo detrás del parque. Digamos que con un paseo a lo largo de la avenida Fuerzas Armadas que conducía hasta la ubicación de la Feria, que era detrás del parque. Detrás del parque estuvo hasta el año 1966. Y en 1967 es cuando se va al Parque Feria actual. Allí está desde el año 1967. O sea, ese periodo en esta exposición todavía no lo tenemos, porque hemos dicho que es hasta 1950. Todo en el Calvario. Todo en el Calvario, como por ejemplo esta foto que vemos en esta portada, que recrea un motivo árabe. Sí, sí, sí. Esta foto es de un magnífico fotógrafo de la línea que falleció a finales de los años 50, García Sánchez. Y esta misma portada se utilizó dos años seguidos, en el 47 y en el 48. Hay otra foto que sale más adelante, luminosa, es de noche, y es del otro año. O sea, son dos años seguidos que se hizo la misma portada. Vamos a recordar qué se puede ver en esta exposición. Son carteles de la feria, carteles taurinos, documentos interesantes que están archivados en archivos históricos, ¿no? Aparte de fotografías de la época, como vemos esta que tenemos de fondo. ¿Qué se puede encontrar el espectador que viene a ver esta exposición? Hay que tener en cuenta que casi la totalidad, no todo, pero casi la totalidad de la documentación que aquí hay es procedente de los fondos que nos han venido donados de un descendiente de una persona insigne de la ciudad, de don Juan Pérez Arriete, que lo había conservado él como cronista que fue de la ciudad hasta el año 1961. Pues había conservado una riqueza enorme de documentos relacionados con la feria de su vivencia de niños y ya de más adultos y, bueno, por circunstancias un poco rocambolescas, habían quedado ocultas, perdidas en sus pertenencias familiares y ha llegado a manos de un sobrino nieto suyo, que es el que nos la ha cedido hace poco tiempo, dos o tres años, ¿no? Ajá, ¿y la habéis digitalizado para poder mostrar? Tenemos todos los originales, los tenemos en nuestros fondos y aquí lo que está de todo es digitalizado una reproducción porque la calidad que tienen los documentos, algunos de 110 y 120 años no nos arriesgamos a que se dañen, se deterioren con la humedad o que, bueno, que pudiese haber alguien que quisiera hacerle algún daño, ¿no? Y para cuándo el resto de historia de la feria de 1950 en adelante. Eso hay material, desde luego, habrá que pensarlo para dosificarlo porque hay otras muchas materias que a corto o medio plazo pueden ser más interesantes de intercalar en nuestras exposiciones y, bueno, ya lo iremos desgranando con el tiempo. Bueno, porque la historia no es solo lo que ocurrió hace 100 años, lo que ocurrió antes de ayer también ya es historia. Evidentemente, claro, claro, por supuesto. Así que tenemos por delante, a muy poquitos días de que empiece una feria, pues tenemos la oportunidad, gracias a la Asociación Memoria de Algeciras, de recordar ferias pasadas. Aquí tenemos un grupo de personas que ha venido a esta explicación. No sé si alguien me quiere comentar qué le ha parecido la explicación que han ofrecido desde la asociación. ¿Es interesante o no es interesante? ¿Sí? ¿Qué curiosidades han descubierto que no conocían? Mira, por aquí, momentito. Yo particularmente no conocía muchas cosas de las que ha explicado. La verdad que me he quedado... Es que muchas veces desconocemos nuestra propia historia. Por supuesto que soy de Algeciras y yo hay cositas que la desconozco. Hombre, son muchas cosas porque todavía yo no había nacido. Es que es muy joven para que usted conozca esas ferias de hace tantos años. La verdad es que sí, pero vamos, que me ha encantado. Sí, ¿no? Me ha encantado. Bueno, pues como todavía queda un poquito de charla y de explicación, nos los vamos a entretener para que puedan seguir disfrutando de toda esta historia que quien dice que Algeciras no tiene historia, que equivocado está, ¿verdad? Algeciras tiene mucha historia y sobre todo lo importante es que hay que conocerla para quererla. Así que anímense a visitar exposiciones y muestras como esta, en este caso de la mano de la Asociación Memoria de Algeciras.